Los ricos también lloran y vaya que están llorando en Televisa Univisión, pues cada semana baja más el nivel de audiencia de este remake del que fuera un clásico en la historia de la televisión mexicana, pero también una referencia a nivel internacional. Y es que el refrito de Los Ricos También Lloran en su semana de estreno levantó tanta expectativa entre el público, especialmente porque queríamos conocer a estos nuevos rostros que personificarían a estos entrañables personajes que en su momento fueran interpretados por grandes estrellas como Verónica Castro o Thalía. Y ahora sin embargo al pasar de las semanas este melodrama con tintes de serie y muchas pretensiones va directo en picada, tal es el caso de la villana que pues en esta ocasión sigue sin convencernos, sigue sin ser realmente una villana con peso y estoy hablando de la nueva Soraya Montenegro interpretada por Fabiola Guajardo, que la verdad ni la sombra de aquella Soraya que nos regalara Itati Cantoral en Mariala del Barrio. Y para muestra está esta foto que circuló en redes esta semana en la cual ambas actrices posaron muy felices, muy contentas, presumiendo pues cada una su interpretación de Soraya y sin embargo la gente en redes reconocía perfectamente la Soraya de Itati Cantoral. Mientras que la Soraya que está actualmente en la pantalla chica de Televisa, actualmente en el canal de las estrellas, pasó sin pena ni gloria, nadie ubicaba quien era Fabiola Guajardo, quien estaba ahí en la fotografía con Soraya Montenegro. En fin, una verdadera pena, pues se supone que estando justo ahora en el aire, sería mucho más fácil que el público en general reconociera a Fabiola y no a Itati, que tiene años de haber interpretado dicho papel. Así las cosas, yo creo que Televisa Univisión tendría que replantearse un poco más lo que está sucediendo con esta mal llamada fábrica de sueños, que para términos de popularidad y rating, más bien se debería llamar fábrica de pesadillas.